¿Una Carmen? ¡Una! Carmen es mi mamá, está... Se quiere con mi mamá que está... Yo me cojo la de él que está viva. ¿Quién de la duro viva? La tiene que desenterrar, parece Pablo Cobar este. Carmen se llama mi mamá, pero se muestra hace 14 años. No sé cómo debe estar, pero la tuya está fresquita, pa. ¡Necropilia!